Música La saque de donde estaba en su maceta porque empecé a ver las hojas ya decayéndose se están haciendo como orejas de elefante estaban así y ahorita se andan decayendo estas dos y al sacarla me voy dando cuenta de que tiene mucho moho y lo que voy a hacer ahorita no la quería sacar porque está en floración a esta ya había terminado de florear las de aquí y todas estas eran botón y le volvió a salir una ramita en la vara que viene siendo este así que les volvió a salir una vara y le vienen más botones y no la quería sacar de allí pero pues este me propuse ya revisarla y me voy dando cuenta de que tiene mucho mucho moho por tanta humedad aunque tenía orificios el vaso el vaso donde estaba pero aún así se le echó moho así que lo voy a sacar de ahí aquí ya tengo preparado esta agua yo lo que hago es meterlo así en este agua de de este de aloe vera o sábila como le llamen para que hidrate la las raíces y las las hojas se vuelvan a levantar aquí ya le estaba yo quitando esto porque tiene mucho moho pero dije bueno mejor se los voy a mostrar cómo es que hago un trasplante cuando esto está así y aquí ya tengo la corteza al vaso ya le puse lo corté aquí para que le entre le entre aire y drene el agua lo único que hago es hacerle hoyos allí para que la humedad no suba hasta arriba y sea hasta ahí nomás para que humedezca la 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 piedra o lo que le pongan abajo y la evaporación de agua se vaya para arriba entonces este lo voy a usar para meter la planta y aquí la voy a sumergir para que este para que se vaya a recuperar así lo voy a dejar por media hora en esta agua de aloe vera para que este se hidrate en las hojas ahí está en el en el agua para que se recupere pronto aunque estas hojas de arriba pues están en buen estado solo son las de abajo así está no la quería este trasplantar porque está en plena floración esperemos que no se no se no se no se estrese la orquídea y al contrario le guste la le guste el trasplante porque en ocasiones se me han estresado y en ocasiones si si les ha gustado el trasplante aquí ya lo veo con más claridad después de media hora de estar en el agua con este las hojas de aloe vera aquí hacen mira mejor que raíz está este está como esta que la voy a tener que lavar aquí también y lo voy a tener que lavar y desinfectar porque este si no va a seguir este el moho ahí aunque lo cambie bueno regresamos en unos minutos pues ya la lavé bien este lo lavé con agua normal agua de la llave porque como está extremadamente blanco el agua eso quiere decir que trae cloro entonces con esa agua ya la lavé y ya la volví a enjuagar con agua de lluvia y de ahí pues ya se va el trasplante este pues las raíces no están en tan mal estado como está en floración pues no quiero cortarle ahorita raíces voy a esperar a que termine la floración y después veo como va a seguir y si necesita cortarse raíces le cortaré las raíces porque aquí le viene otra vara bueno no es una vara es una rama aquí le viene una rama aquí atrás de la flor le viene otra rama aquí este y entonces no le quiero cortar raíces porque este quiero ver terminar su floración y ya después volver a revisarla pero si si le gusta como se va a trasplantar ya no va a necesitar de otra vez este volver a revisarla para cuando termine la floración porque así están sus sus flores y no quiero que se estrese mi orquídea las flores de arriba de la otra rama que aquí todavía tiene botones entonces voy a esperar a que termine la floración y también este ver el proceso de cómo va a estar si a la orquídea le gusta yo ya no la voy a ya no la voy a trasplantar ahí va a quedar este yo no tengo precaución de que se me vaya a podrir aquí porque yo la tengo al aire libre pero si la tienen adentro este tienen que asegurarse de que no le quede agua allí en los este como diciendo en las axilas de las hojas porque si no en vez de la mejoría viene la peoría la pudrición es mejor secarlo pero como yo lo tengo al aire libre pues no me preocupo de estarlo secando porque el aire lo va a secar así que voy a hacer el trasplante y luego les muestro como quedó así ha quedado tiene agua aquí este abajo y como pueden ver tiene unos orificios en la parte de abajo no tiene nada solo aquí en el contorno como este tiene cuatro orificios y el agua pues le va a llegar hasta acá de las piedras para que suba la evaporación y ya solamente con la evaporación se va a mantener húmeda ahorita yo ya no la regué nada más la metí aquí con este la corteza de pino y poquito musgo aquí está el musgo el musgo se lo puse en las partes de aquí y le puse estos palitos para que abra tantito y les toque el aire y no se mantenga tan mojado y así es como la voy a mantener aquí para que esté para que ya no se llene de moho de esta manera porque así tengo las otras así es como quedo y es muy recomendable el agua de de aloe vera para hidratar las hojas estas que ya se andan cayendo estas se van a volver a levantar la voy a seguir regando con agua de aloe vera y las hojas se van a levantar así que les comparto este el trasplante de mi orquídea en plena floración ya no la quise dejar más tiempo porque se estaba llenando de moho y al final pues se iba a morir pero pues aquí ya ya la rescate este si quieren saber otros videos de cómo recuperar mis orquídeas ahí tengo videos cómo las recupero muy fácilmente este suscríbanse al canal presionen la campanita para que cuando yo haga un nuevo video pues les lleguen las notificaciones así que así quedó no olviden ponerles piedras abajo para que drene el agua y no se pudra y de ahí hacerle hacerle hoyos al contorno o como le hago yo simplemente le rompo al vaso le pongo estos palitos para que abra aquí y le entre el aire y se mantenga solo húmedo y no mojado yo ya no lo voy a regar hasta entre unas dos semanas con el agua que tiene aquí es suficiente para que la evaporación suba para arriba y se mantenga simplemente húmedo y no mojado saludos y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.